Falleció a los 25 años. Yo sé de una que hoy os va a contar una breve historia sobre Enrique Salazar, de los chunguitos. Enrique Salazar Salazar nació en Badajoz el 9 de septiembre de 1956, hijo de Gonzalo y Candelaria. Tuvieron nueve hijos. Los Salazar tuvieron una infancia sin educación, pero tenían mucho arte y mucho ingenio para convertirse en un fenómeno social. Sobrino de Borrinas de Badajoz, vídeo que subí hace unas semanas. La familia Salazar se trasladó desde Badajoz a Madrid. Se instalaron en una chabola en el barrio de Vallecas. Allí comenzaron a actuar por los mesones de la Plaza Mayor, contando canciones populares. Enrique y sus hermanos Juan y José formaron un grupo llamado Los Chunguitos. En el transcurso de una de las fiestas, Ramón Arcusa, del dúo Dinámico, se fijó en ellos e hizo posible que grabasen su primer disco en 1976, saltando a la fama con la canción Dame Veneno, del que llegaron a vender más de 50.000 esquemplares, con dúo Dinámico como productores. Comenzaron las galas por los pueblos y ciudades de España. Se consolidaron con la participación en las bandas sonoras de las películas Deprisa, Deprisa de Carlos Saura, Perros Callejeros de José Antonio de la Loma y Días Contados de Manol Uribe. Sus canciones eran una mezcla entre rumba gitana y canción melódica española y hablaban con pocas excepciones de las condiciones de pobreza, de los problemas por las drogas y de la marginación de los gitanos y de otros habitantes de los barrios en donde ellos mismos vivían, siendo estos temas compartidos con otros grupos de rumba gitana como Los Chichos. Pero el destino tenía otro plan, el fundador, vocalista y compositor Enrique Salazar fue hospitalizado y tres días después, el 24 de junio de 1982, fallecía, causa de un cáncer de garganta. Sus hermanos José y Juan ese mismo día tuvieron que salir al escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!